¿Qué es la inversión de los servicios públicos? ¿Qué es la inversión de los servicios públicos? ¿Qué es la inversión de los servicios públicos? Por ejemplo, cuando venga el apagón analógico, no todo el mundo necesita una caja decodificadora. Porque en el comercio, desde el año 2009, existen televisiones que ya tienen integrado el estándar DVB-T. Es decir, más sencillo, ya tienen integrada la caja. En ese sentido, no necesitas adquirir una caja, simplemente una antena. Así que no debe haber alguna preocupación en caso de que tengan ese tipo de televisor y no tengan la caja decodificadora. En el caso de los televisores convencionales de tubo o plasma o LCD, que no cuenten con el estándar, sí tienen que adquirir la caja decodificadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!